Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Mirigian y llegó la hora de la gran bomba, ¿no? Como dice Benjamín Solari Parravecini, o la guerra de los tres, que lanzará iras, o como he tocado en varios vídeos anteriores, llegación, se dijo ayer, se dijo hoy, y nadie ve el atrás de las cosas, pero alguien nos avisó, así que empecemos a ver. Suenan las campanas y nadie escucha nuevamente. La guerra de los tres Lanzará iras en desencuentros, verán sin ver, orarán sin buen orar, serán endiestrosos. Bueno, puede ser la tercera guerra mundial. También puede ser la guerra de los tres, las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el islam y el cristianismo, metidos en esta guerra que nombra a los tres. Pero vemos una cuarta imagen, una cuarta persona en la tabla triangular. Y digo triangular, y digo la cuarta persona, y quién será esa cuarta persona que está señalada por uno de los tres. Será que observa el gran juego de la guerra, el gran juego geopolítico, el gran orden mundial. Llega la primer muerte, la humanidad encierra odio en su interior, lo que por tal odio y por ambición declarará guerras y más guerras, llegando a totalizarse en una sola guerra mundial. La humanidad será partida en dos partes, y esas partes se destrozarán sin escuchar la voz del alto, y sin escucharse razas frente a razas, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, clases frente a clases. Llega la explosión, llega la desolación, llega la primer muerte, que asustará y no frenará, llega OM, orden mundial. Lo importante de esta psicografía habla de un odio interior, ese odio por ambición declarará guerras y más guerras. La humanidad divide en dos partes, y esas partes se destrozan sin escuchar la voz del alto. Razas frente a razas. Acá, razas frente a razas, si bien semitas son ambos, tanto palestinos como judíos, el tema raza está presente y muy presente, además de puede aparecer la raza amarilla, ideas frente a ideas políticas, religiones frente a religiones, claro, ahí está re claro el tema que está sucediendo en toda esta parte dominada por Israel, donde se ve afectada la tercera gran mezquita de el tercer lugar más importante para el Islam, que se encuentra en Jerusalén, y llega la explosión y la desolación, y llega la OM, el orden mundial. las tres guerras, las tres guerras, las tres guerras, ya llega la bomba mayor, y Oriente se lo ve en la tumba, muerto. Pero antes de volver a Sion y a las de Oriente, veremos las que nos dejó con el 5, porque el 5 está muy recalcado en sus dibujos. Una se refiere a una fecha del 5 sin el 5, muchos hablan del mes mayo, que es 5 en este mes, en un año 5 sin 5, en un año 5 es 2021, que son 2, 2, 1, 5, sin el 5, porque no es 5. Es 2, 21, como antes decía en 2, 12, en 2012, que también da 5. El mal terminará en el 5, de las cuales 4 han cruzado ya. El 5 será el más espantoso, seguirá después el espanto general. Luego de la gran conflagración, el mundo volverá a la marcha. Luchas finales al 5 del mes, del 5 del año, el 5 con los 5 días y las 5 horas, y faltan 5. Son 5, más 5, más 5, más 5, más 5, son 20, más 5, 25. Pero faltan 5, llegamos a 20. No, 5, 5, 10, 15, 20, 25, y faltan 5, 20. O sea, estamos en el 2020, 2021, estamos en fecha. No pretendamos ser puntuales, si es lo que dice la psicografía en mi interpretación. El nuevo sol, después del grande humo, todo saldrá bien, después de todo este desastre que estamos soportando, observando, y algunos sufriendo de verdad. Sión llegará lentamente, pero llegará, ¿a dónde llegará Sión? Porque Sión siempre llega, cuando hay problemas en algún lugar, va a otro lugar, como siempre. Que podemos ver en esta psicografía, el 5, que podemos ver, el símbolo de la media luna, que podemos ver, esa tortuga que parece un tanque, o tal vez, que significará la mezquita del problema de Israel, de Jerusalén, la mezquita que está en Jerusalén, arriba se ve la media luna, y también está el 3, 3 figuras.